Decreto Supremo enegrado 4.662 Logis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia considerando que el numeral 9 del parágrafo 2 del artículo 299 de la Constitución Política del Estado, determina como competencia que se ejerce de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas los proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos, que el inciso B grande, del numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 83 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, establece como competencia concurrente de los gobiernos municipales autónomos en materia de agua potable y alcantarillado, elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos, así como coadyuvar en la asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos podrán ser transferidos al operador del servicio. Que el resultado 1.3.3 de la meta 1.3 de volver a la política social el carácter prioritario para el Estado, reduciendo la desigualdad económica, social y de género en el marco de la pluralidad del eje 1 reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social del plan de desarrollo económico y social de 2021 a 2025 reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, aprobado por ley enegrado 1.407, de 9 de noviembre de 2021, señala que al 2.0.2.5 se ha avanzado hacia la universalización de los servicios básicos. Que el inciso L, del artículo 46 del decreto supremo enegrado 29.894, de 7 de febrero de 2009, o organización del órgano ejecutivo, dispone que es atribución de la ministra, o, de planificación del desarrollo, el gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de cooperación económica y financiera internacional, en el marco del plan de desarrollo económico y social, en coordinación con los ministerios de relaciones exteriores y economía y finanzas públicas. Que el artículo 5 del decreto supremo enegrado 26.516, de 21 de febrero de 2002, modificado por la disposición adicional primera del decreto supremo enegrado 3.364, de 18 de octubre de 2017, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas suscribirá convenios subsidiarios con las entidades territoriales autónomas y universidades públicas, en su calidad de entidades receptoras, estableciendo las obligaciones y condiciones bajo las cuales se transfieren los recursos de crédito. Que el objetivo general del Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4, B Grande MZ 2.016, 65.363 y 2.016, 69.126, es asegurar la dotación de agua potable para la ciudad de Sucre, garantizando la cantidad, calidad y continuidad del servicio, incrementando el caudal disponible, bajo un enfoque de resiliencia al cambio climático. En este marco se ha gestionado ante el Credit Anstalt-Furge der Aufbau, KFW, Frankfurt A.M. Main, la suscripción de un contrato de préstamo y de aporte financiero para el Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4, B Grande MZ 2.016, 65.363 y 2.016, 69.126. Que es necesario autorizar la suscripción del contrato de préstamo y de aporte financiero B Grande MZ 2.016, 65.363 y 2.016, 69.126, a objeto de materializar el financiamiento para la ejecución del citado programa, en Consejo de Ministros, decreta, artículo 1, objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto a. Autorizar la suscripción de un contrato de préstamo y de aporte financiero para el Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4, B Grande MZ 2.016, 65.363 y 2.016, 69.126, con el Credit Anstalt for General of Bau, KFW, Frankfurt a. M. Main, B Grande, autorizar la suscripción del convenio subsidiario para la transferencia de los recursos externos del contrato de préstamo y de aporte financiero para el Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4, B Grande MZ 2.016, 65.363 y 2.016, 69.126, artículo 2, autorización, y se autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo, suscribir con el Credit Anstalt for General of Bau, KFW, Frankfurt a. M. Main, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el contrato de préstamo y de aporte financiero para el Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4, B Grande MZ 2.016, 65.363 y 2.016, 69.126, por un monto total de hasta 11.500.000 euros, 11.500.000 euros, de los cuales 9.000.000 euros, 9.000.000 euros, corresponden a recursos de crédito y 2.500.000 euros, 2.500.000 euros, al aporte financiero no reembolsable 2.016, suscrito el contrato de préstamo y de aporte financiero para el Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4, B Grande MZ 2.016, 65.363 y 2.016, 69.126, deberá ser remitido a consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en cumplimiento al numeral 10 del parágrafo i del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Artículo 3. Convenio subsidiario de transferencia de crédito. Una vez cumplido lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 2 del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo. La suscripción del respectivo convenio subsidiario con la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre, el APAS, como entidad ejecutora, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como cabeza de sector, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre para la transferencia de los recursos externos del contrato de préstamo y de aporte financiero para el Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4, B. M. Z. No 2016-65-363 y 2016-69-126, a solicitud del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Artículo 4. Repago del Crédito. El repago de las obligaciones del crédito y el servicio de la deuda del contrato de préstamo y de aporte financiero, estará a cargo del A. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en un 50%, 50%, en el marco de sus competencias, B. Tesoro General de la Nación, TGN en un 50%, 50%. Artículo 5. Recursos de contraparte local. Los recursos de contraparte local del Programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4. B. M. Z. No 2016-65-363 y 2016-69-126 estarán a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el Gobierno Autónomo Departamental de Chukisaca, en la cuota parte que les corresponda, en el marco de sus competencias, los señores ministros de Estado en los despachos de Planificación del Desarrollo, de Economía y Finanzas Públicas, y de Medio Ambiente y Agua, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 19 días de mes de enero del año 2022. 2. Firmado, Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, María Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán, Ivan Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Ausa Pinto, Juan Santos Cruz, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.